El conjunto de medidas adoptadas por el gobierno cubano en los últimos años para actualizar el modelo económico aún no ha desembocado en una mejoría significativa para el nivel de vida del cubano de a pie. Hoy estamos en momentos de gran irritabilidad en la población. El pueblo ve que no hay mejoría, todas las cosas van para atrás y atrás y atrás y atrás. Ahora en estos momentos que se va a reducir el 50% del petróleo y del uso energético. Que no hay alimentación, que las cosas están muy caras en este país. Conforme está la clase de nivel alto, porque imagínate tú, con dinero se mueve todo. Si seguimos irritando a la población con todas estas manifestaciones, como decía Fidel en el año 2005, podemos llegar a un proceso de irreversibilidad del socialismo en Cuba. Uno de los elementos que agudizan la desigualdad entre distintos segmentos poblacionales, según Olga Vila, profesora de estudios económicos en la Universidad de Cienfuegos, es la dualidad monetaria. Hoy el Estado cubano está trabajando con el objetivo de disminuir esa brecha, sin embargo existe y cada vez se ha ensanchado un poco más. La doble moneda es fácil dar 25 por uno, cuando el sueldo son 2.25. Si vas a cualquier lado, todo te cuesta, y carísimo. Y uno no gana dinero para eso, porque si ganas la divisa y moneda nacional, está bien, pero que uno lo que gane es moneda nacional nada más. Yo mismo no tengo familia afuera, no tengo que mantenerme del salario que gano. Otro factor que agudice el abismo entre las clases empoderadas y las empobrecidas, es la corrupción, que a pesar de la existencia de la Contraloría General de la República, ha dejado de ser una táctica de supervivencia a pequeña escala y es minimizada por el gobierno. El problema de la corrupción es que ha ido creciendo y también la mayoría de los funcionarios se han empoderado y se han empezado a apropiar de este producto para las cosas más amorales, más despampanantes, o sea, que lleguen a niveles escandalosos. Yo quisiera tener una moto, yo quisiera tener un carro, yo quisiera ir a los callos, nunca hay un callo. ¿Quién va? Los hijos, mamá, los hijos, papá. Es una cosa que yo no estoy de acuerdo con este país. El partido con esta Cuba, su último ingreso, no la ataca frontalmente. Los cambios en las estructuras del empleo, aparecidos con las nuevas formas de producción y servicios no estatales, han provocado también desigualdad en los niveles de ingreso y consumo de los cubanos. De manera tal que hay ultraciegos de trabajadores del sector no estatal o del no estatal. Trabaja para ti bien, no tienes que estar atado a un horario fijo, a reglas que te implante a otra gente. Yo soy profesional, pero no tengo esa labor, soy de hecho oferta, yo soy maestro, profesor. Hasta los mismos maestros que llevaban años dando clases se han separado de la educación porque no les pagan, no les estimulan. Muchos profesionales con un alto nivel de cualificación hoy están en esta forma de gestión estatal un poco que es desvirtuado o no se aprovecha todo su intelecto y toda su capacidad. ¿Los empleos van en el gobierno? No, no. Pagan muy poco, mucho trabajo. Por otra parte, el modelo económico y social cubano está fuertemente marcado por el modelo político, lo cual genera incertidumbre acerca de su capacidad para garantizar una prosperidad futura. Para todos en Cuba, creo que es una pregunta casi ontológica, preguntarse hacia dónde va el modelo económico de Cuba, si va a ser socialismo, si va a ser socialismo en el mercado, si va a ser un capitalismo en el Estado, si va a ser un Estado neoliberal. Porque la vista se cree, pero la gente cree en lo que ve y lo que ve en su Estado. La gente se mueve en ese mundo, ¿no? Si tú puedas dar un beneficio o no, si no, no. Y el punto más neurálico yo creo que es también la meta de realizaciones de la vida material de las personas, o sea, cómo las personas pueden verse representadas y que va a haber una prosperidad económica y a la vez espiritual dentro de esta política. La mejoría económica hasta ahora es solo una promesa incumplida. No te puedes sentir conforme, en primera, en tu propio país no puedes viajar a más ninguna promesa. Yo creo que no tengo que sentir muy bien porque la economía está con las nubes. Ahora, por ejemplo, tú cobras vacaciones en tu trabajo y el poco dinero que cobras por las vacaciones, con eso no puedes ir a ningún hotel. Hablando nada más de que van a mejorar, que van a mejorar, pero ¿cuándo vamos a mejorar? Si llevamos 56 años de ellos, con el poder de ellos a la mano y no veo mejoría ninguna. Hay que decir que hay una gran parte de la población cubana que se encuentra en estado de vulnerabilidad, en estado de riesgo, que ya han pasado a determinados niveles de pobreza y que eso también son elementos hoy que pueden atentar contra la continuidad del sistema socialista cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!